Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negar ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que diario me impuso a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer ya para qué empezar de nuevo amar Si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que diario me impuso a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quién creer ya para qué empezar de nuevo amar Si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que diario me impuso a luchar y a soñar Sin la fuerza que diario me impuso a luchar y a soñar Ya para qué empezar de nuevo amar Si siempre tendría miedo a tropezar con otro como tú